Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios, media hora para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Hoy con unas temáticas maravillosas, desde el ser para el hacer. Tuve el placer de conversar con Musim Bicanioro, una queñata maravillosa que es quien está presidiendo el Fondo Global para la Mujer. Ella nos cuenta sobre objetivos de desarrollo sostenible, de eso que tenemos que hablar en las empresas y especialmente del objetivo número 5. Y en la sección Yo soy incluyente voy a tener a Nelson Cardona, un hombre que definitivamente nos enseña que no hay discapacidad, no hay límites, todo está en la mente. Y estaremos con la coach Diana Villa, ella nos hablará de la importancia de aprender a hablar en público. Tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible y cuando se piensa en mujeres y niñas, cada uno de esos objetivos tiene alguna relación con las mujeres y las niñas. Y ellas tienen algo que aportar, bien sea desde el medio ambiente, los cambios climáticos, la brecha entre las diferencias entre las personas o equidad entre los países. Finalmente todo tiene relación con lo femenino, niñas o mujeres. Pero específicamente muchas activistas alrededor del mundo se enfocan en tener un objetivo de desarrollo sostenible que apuntara a la equidad de género. Y la intención del objetivo número 5 es el de concientizar en el ámbito mundial a los hombres, pero principalmente a las mujeres, porque el primer paso para lograr la libertad es el autorreconocimiento. Por ello queremos que todas las mujeres entiendan, reconozcan y acepten que son seres humanos y jamás se pueden permitir ser tratadas de una forma diferente en términos de equidad de género. Entonces ese es el primer paso importante a resaltar. El segundo aspecto es que las personas reconozcan que las mujeres hacen parte de esa humanidad, que los hombres y mujeres puedan caminar y trabajar juntos por la equidad. Para practicar verdaderamente la equidad de género tenemos que abordar diferentes aspectos. Por ejemplo, equidad a la accesibilidad, a la educación para los niños y las niñas, analizar las áreas de salud, las políticas en los diferentes países, la participación en igualdad de condiciones y con una verdadera libertad. Todos los aspectos de la brecha que existe son los que tenemos que abordar. La gran responsabilidad en las naciones recae en las políticas de gobierno porque los gobiernos deben velar por ello. Pero también es de público conocimiento que los gobiernos nunca logran las soluciones a todo lo que se plantean. Entonces lo que hay que hacer es que todo el que tenga acceso a los objetivos de desarrollo sostenible los deben asumir como un regalo que nos ayuda globalmente a los países a poner en práctica políticas para empoderar a las mujeres. Para que las mujeres y los hombres, los niños y las niñas, las naciones puedan cruzar fronteras y lograr remover las barreras de la equidad de género. Un estudio de la Universidad de California indica que hasta el 75% de las personas les da temor a la hora de hablar en público. Hoy hemos invitado a una especialista en PNL y coach internacional, Diana Villa, justamente para que busquemos bajar esa ciber de estadística y cada vez seamos más los que nos enfrentamos de manera exitosa a hablar en un público. Diana, bienvenida. Gracias Juan, pues y siempre un placer estar aquí y sí para impartir algunos tips que serían necesarios porque en algún momento de nuestra vida vamos a tener que hablar en público. Vamos a empezar entonces punto por punto para que quede muy desglosado y muy claro para nuestros televidentes que nos ven en diferentes países del mundo. Y es, lo primero es, ¿qué es lo que voy a decir? Y ahí es fundamental estar bien preparado y saber el mensaje. Claro Juan, es que hay tres cosas fundamentales, el qué, el cómo y qué te inspira, o sea los por qué. El qué es fundamental, cuando vamos a hablar en público tenemos que tener claro qué voy a hablar. Me he encontrado con personas que empiezan a hablar de un tema y terminan hablando de otro. Segundo es el cómo, el cómo es el lenguaje verbal y no verbal. Y la parte inspiracional, ¿qué te inspira para hablar en público? ¿Por qué hablar en público? Bueno, hablemos en el tema del cómo, inclusive el vestuario. ¿Cuál sería el vestuario más adecuado, acorde con lo que voy a presentar? Inclusive, hemos visto personas que parte del tema se lo ponen dentro de la presentación. Muy importante Juan, eso que tú me dices, porque lo que es el vestir, cómo vamos, va muy acorde al contexto de la conferencia o lo que estamos hablando en público. Si es formal, si es informal, ¿cierto? Entonces, yo me he encontrado con muchos coaches a nivel internacional o conferencistas que según su imagen proyectan su vestimenta, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, gente que utiliza todo de negro, etc. En el tema del cómo, Diana, también es muy importante el cómo empiezo, porque muchas veces puedo enganchar o con una pregunta o con una historia o algo que definitivamente le dé un muy buen comienzo a esa actividad en público. Totalmente, y mira que desde el PNL es importante esa vinculación con el público. La vinculación la podemos hacer con una pregunta motivadora o inspiradora, con una historia, una metáfora, o también sensibilizando con algún ejercicio. Entonces eso vincula al público, hace que haya esa conexión y comience un proceso de empatía. Las ayudas visuales son fundamentales, Juan, pero aquí sí quiero reiterar en algo. Me he encontrado con personas cuando estoy acompañando empresas para todo lo que es expresión oral y acompañar exposiciones, que todo el poder se lo dan a un PowerPoint o una presentación. Entonces la persona se voltea y el protagonista es el PowerPoint. No, ojo con eso, es una ayuda, pero el protagonista eres tú cuando estás ante el público. En cuanto a la ubicación, porque uno ve a veces expositores que se quedan estáticos frente a un atreli cubiertos, pero hay otros que tienen un mejor manejo del público, inclusive bajan e interactúan muy de cerca. Claro, claro, es que es muy rico, Juan, cuando como capacitador o como conferencista tú puedes interactuar. Lógicamente depende de cómo sea el escenario, porque si es plataforma se hace un poquito engorroso, pero si tú puedes tener algún contacto y moverte es mucho mejor, porque eso también le da dinamismo. Bueno, la Academia es una entidad con 30 años de experiencia y tenemos una cantidad de programas diferentes para ofrecerle a Medellín, no solamente formación para niños jóvenes y adultos, sino en temas actorales, sino que también tenemos programas que están enfocados a mejorar las actividades y las capacidades comunicativas de ejecutivos de alto perfil, abogados, políticos. Hace muchos años hicimos muchos experimentos de cómo poder ayudar a la gente que no sólo quiere estudiar actuación, sino únicamente para salir en televisión o teatro, sino cómo ayudar al ser humano, a partir del ser humano. Por eso es que hemos hecho muchos talleres. Digamos que el teatro como arte tiene aplicación en muchos campos. También tiene un elemento terapéutico intrínseco desde la tragedia griega y la catarsis. Allí empieza a desarrollarse ese tema. Y nosotros, a través de otros profesionales de la salud y personas que nos acompañan y apoyan ese desarrollo teatral, pues hemos desarrollado programas enfocados en la terapia a través del teatro o también en programas enfocados en los ancianos, en personas de la tercera edad que muchas veces han sido prácticamente olvidadas por su familia y que encuentran en el espacio teatral una actividad que, digamos, reúne todas las características necesarias para suplir esa necesidad de continuar activo, de ser útil para la sociedad. Lo que se enseña es el manejo del espacio y la concentración y el ritmo. Después, a partir de las historias de ellos, armamos unos libretos y después se dramatizan y se hace una puesta en escena. Bueno, realmente todas las empresas deberían preocuparse por capacitar a su personal en destrezas comunicativas. Comunicarse de forma adecuada reúne o resume los procesos, los agiliza, los hace más fáciles, optimiza las labores de los empleados, hace que no hayan malentendidos y que entonces se ahorre un montón de tiempo, dinero, esfuerzo en sacar las cosas adelante. ¿Qué es lo que le detiene para alcanzar ese sueño, esa meta? Quizás es una barrera más que física, incluso psicológica. Y si fuera física, pero usted tuviera una mente poderosa, ¿qué es lo que haría? Esta es la historia de un hombre que se propuso llegar al Everest. Bueno, Nelson Cardora es incluyente porque cree que los sueños se pueden hacer realidad. Soy incluyente porque miro a todo el mundo igual. Para mí todos los seres humanos únicamente son seres humanos y merecemos que nos miren así, igual que todos. Y me he dedicado a escalar sueños, a hacer realidad los sueños. Le he puesto luz, color y brillo a los sueños para que se hagan realidad. He tenido ideas y le he dado forma. Me trazo objetivos con propósitos muy claros y tangibles que sean realizables. A todo esto le he dado acción, le he dado función para poder llegar a la cima de mis propios sueños. Yo me he dedicado a convertir las dificultades en oportunidades. Esa es como una pequeña maestría que me he dedicado a hacer en mi vida. Mira, tuve la oportunidad, digo que tuve la oportunidad de nacer en un terremoto en Manizales. Mi madre me parió en un terremoto en 1963. Se imaginarán ustedes qué puede pasar si uno nace en un terremoto, todo lo que le viene en la vida en adelante, ¿verdad? Fui un niño que se fue de la casa a los 12 años. Estuve en el Putumayo y en el Amazonas. Siempre me he querido soñar con cosas grandes. Luego me convirtí en guardaparques del sistema de parques nacionales. Me he dedicado a hacer retos y récords. Soy atleta, escalador de montañas, pero sobre todo escalador de esos sueños, de los sueños para hacerlo realidad. Tuve la oportunidad de representar a Colombia con mi equipo de Popeya, que son todos otros gestores de sueños grandes de Latinoamérica. Fuimos a Léveres, hemos ido a las montañas más altas del mundo y hemos convertido ese sueño. No solamente en realidad, sino lo que lo hemos hecho tangible para todos los seres humanos. Nos hemos dedicado a llevar el mensaje que la discapacidad está siendo en la mente de los seres humanos. Antes de partir para Léveres del 2007, tuve un grave accidente. Me accidenté, quedé parapléjico durante tres años sin esperanzas de volver a caminar, pero mi mente estaba tan poderosa en ese momento, estaba tan fuerte que no me podía quedar frustrado en una silla de ruedas. Con la ayuda de mi Dios, cualquiera sea la idea que tú tengas de Dios, me paré y así comencé a hacer las cumbres más altas de cada continente, incluyendo el pueblo norte y el pueblo sur. ¿Para qué? No para escribir un récord Guinness, para mostrarle a la gente que la discapacidad está siendo en la mente. ¿Verdad? Que el discapacitado es aquel que dice, no soy capaz, no puedo, no quiero, no tengo plata. Es realmente el discapacitado. ¿Por qué? Porque el mundo está ávido, es de protagonistas y no de víctimas. Uno se encuentra con mensajes por doquier. Cada momento te encuentras mensajes que te enseñan que hay que ser el protagonista y no víctima. Hay que tener una capacidad de respuesta tan alta que venza la complejidad del desafío. ¿Sí? Y así siempre superarás todos los retos que tú tienes. Es muy importante el aterrizaje que tenemos desde esa epopeya de la empresa a la montaña o de la montaña a la empresa. Porque para ir al Everest, para ir a una montaña grande o pequeña, hay que tener planeación, hay que ser estratega, hay que tener trabajo en equipo, liderazgo, hay que tomar decisiones en momentos críticos. ¿Verdad? Todo lo concerniente a una empresa. Es muy importante que la gente sepa que una de las mayores escuelas de formación que existen sobre la tierra es la montaña. La analogía entre escalar montañas y escalar metas organizacionales, personales, empresariales, va de la mano. Uno de los mensajes que yo daría al mundo era, y es, que no son los golpes ni las caídas lo que hacen fracasar a los seres humanos, sino la falta de voluntad para pararse y continuar ante la adversidad. Y que lo que la mente es capaz de concibir y creer, uno lo puede lograr. La riqueza no radica en lo que se tiene, sino en lo que se es. La riqueza no radica en lo que se tiene, sino en lo que se tiene, sino en lo que se tiene. No se me olvida, una vez que encontré unos chicles que se llamaban Guardianes de la Bahía, que nadie conocía, y yo logré conseguir, compraba la caja a 3.500 pesos y traía 100, o sea que me salían a 35 pesos, y yo alcanzaba a vender dos cajas en un día, y en el colegio era prohibido vender, o sea, valga la aclaración. Es más, me acuerdo que en 11 de verdad necesitaba recoger una plata para un motivo en especial, y decidí ponerme a vender mangos. Todos los días bajaba a la plaza, ya tenía pase, entonces mi papá me prestaba el carro, llegaba del colegio, bajaba a la plaza de mercado en Vigado, y me conseguía esos mangos Tommy gigantes, y los picaba, aquí mismo en mi casa cogía los limones, empacaba el salero, y me tocaba literalmente llevar dos mochilas al colegio, porque era la del colegio y la de los mangos, ya la gente la conocía como la mochila de los mangos. La verdad es que he visto un ejemplo de emprendimiento en mi familia de toda la vida, por parte de mi mamá fueron cinco hermanas, donde cada una desde muy joven empezó su negocio, y eso fue el ejemplo que yo recibí, la una tenía un vivero, la otra tuvo un instituto de belleza toda la vida, la otra se ha dedicado a la joyería, a las esculturas, pero todas tienen el mismo corte de ser independientes, de no esperar a que las cosas te lleguen, sino adelantarte a las cosas, y si usted tiene un sueño, vaya por él, solo vamos a vivir una vez, ¿cuándo es el momento? Ahora, el apoyo de la familia ha sido fundamental en este tema, mi papá en este momento me ayuda absolutamente con todo, le encanta ser parte del equipo, está presente diario en la empresa, mi hermano me ha ayudado muchísimo con la parte financiera, de asesoría también como empresa, porque él es precisamente asesor de empresas, y eso me ha abierto la visión a ser un poco más global también, es muy importante tener consejos externos, y hasta mi mamá me pintaba los vestidos de baño cuando empezamos, y eso pues me los pintaba, me los bordaba, si había que cortarnos, ayudaba, invitaba a una vecina y se iban para la oficina, y yo creo que lo de menos para ella era el dinero, o sea, ella lo hacía por amor, lo hacía con orgullo, le mostraba a todo el mundo la empresa de su hija, entonces yo creo que la familia es fundamental, el apoyo es fundamental, y que crean en la idea que uno tiene, que crean en la idea. Aprendizaje en este tiempo, muchos, ¿qué les diría yo como consejo? No le tengan miedo a empezar una empresa, eso sí, tengan un producto bien estructurado, las ideas muy claras, y perseverar es una clave fundamental, nadie tiene una empresa grande de un día para otro, la perseverancia es lo que marca la diferencia, hay caídas, hay subidas, no sé qué, nunca en una caída, es cuánto más rápido uno se levante, y qué aprende de esa caída. Bueno, yo creo que es importante emprender desde la etapa escolar, porque, pues primero, lo más importante para emprender es hacer lo que a uno le gusta, y si estás empezando desde una etapa escolar, vas a tener muchas oportunidades de experimentar qué es lo que más te gusta, si te gusta cocinar, si te gusta bailar, si te gusta cantar, vas a poder ensayar, y si algo no te gusta, vas a tener tiempo de cambiarlo, y no vas a tener esa presión de que tengo que emprender ya, sino que tienes todo el tiempo por delante. Pues yo digo que la clave para establecer relaciones exitosas con los clientes es ponerse en la posición del cliente, entonces, ¿a ti qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que te atendieran? ¿Qué quieres que te digan? ¿Si quieres que quisieras probar? ¿Cómo quisieras que esa persona te reciba? ¿Si con una llamada, si de frente? Yo personalmente me gusta siempre ir donde la persona, conocerla, porque no es lo mismo cuando tú llamas por teléfono o cuando conoces a alguien de frente, entonces es como establecer una relación, pues un vínculo más personal. Yo creo que es importante estos espacios, así como la maratón de emprendimiento, porque primero el emprendimiento se ha vuelto como una comunidad, entonces esto nos junta a todos que tenemos algo en común, que somos emprendedores y nos podemos apoyar mutuamente, dar retroalimentación y es algo muy bonito porque tú buscas que todos crezcamos juntos y no que uno vaya más adelante que el otro y nos damos a conocer en esa comunidad y con la sociedad. Toda empresa se parece a su dueño y es que esto tiene que ver con el ADN que tú como emprendedor le llevas a tu marca. Piensa, si tú tienes dificultades sobre el aprendizaje de las finanzas o la manera de administrar el negocio, la logística, la productividad, la manera como te relacionas y tienes amigos, todo esto se va a ver reflejado en la manera como la empresa trata a sus clientes, maneja sus propias finanzas, es capaz de coordinar y planear. Con esto entonces lo que tenemos que ver y visualizar es aprender a delegar. Cuando aprendemos a delegar es sé cuánto valgo, tanto yo, dentro de mi verdadera capacidad, ejemplo, si soy diseñador, donde yo tengo más valor dentro de mi compañía es diseñando, no siendo el mensajero. Cuando aprendemos a delegar, le damos valor y potencia y rendimiento al negocio y eso se remunera en dinero, que es lo que realmente al final tú estás buscando. Yo realmente igual me sorprendí con el eco que hubo con la entrevista en Maratón. A mí me fascinó el resultado, me asusté, pero de un momento a otro recordé que cuando estamos hablando de emprendimiento estamos hablando de relaciones. Hoy en día, quien quiere emprender solo le da más dificultad, el camino es con más tropiezos, más lento. Y así llegamos por hoy al final de nuestro programa Negocios. Como siempre es un placer estar acompañándolos con contenidos que lo que pretenden es provocarlos un poco a analizar, a pensar, a mirar cómo va ese estilo de vida, pero sobre todo, qué pueden hacer en sus organizaciones para que haya un mejor bienestar. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como Negocios en TM. Den clic a suscribirse para que les llegue cada que subamos uno de los contenidos un correo alertándolos. Igualmente, estamos en Twitter como arroba negocios en TM y en los Twitter personales arroba Juan Carlos Ye y arroba Paola Rueda López. Y en Facebook también hacemos Facebook Live. Esos detrás de cámaras o entrevistas cortas para compartir con ustedes. Este es Negocios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.